Nicaragua podría suscribir el convenio con el gobierno de la Federación Rusa sobre colaboración en la garantía de la seguridad internacional de la información. El diputado Maximino Rodríguez afirma que dicho convenio pretende acceder a conocimientos de Rusia en materia de persecución e investigación en delitos cibernéticos. Pretende perseguir o es familia de los ciberdelitos que hablan, aquí hay una ley de ciberdelitos. Entonces lo que se pretende es acceder a conocimientos de Rusia en materia de persecución e investigación de delitos cibernéticos. Se agrega que este convenio va a estar bajo la lupa, ya que dicho convenio se suscribirá en momentos difíciles que vive el país. Y eso pues va a estar bajo la lupa al momento de ese convenio con Rusia, aunque ya lo está, ¿no? Te persiguen, te siguen, revisan tus mensajes de Facebook o cualquier otra opción que tengas de la tecnología a disposición. Entonces esa es una cuestión que los usuarios de la tecnología debemos de tener mucho cuidado porque podría ser vinculado con un delito de los que se está planteando, pues, digamos, tener como coordinación y conocimiento con Rusia. Y eso no solo va a ser con Rusia, sino con otros países que tengan una relación amistosa con el gobierno de Daniel Ortega. Ya somos controlados. Lo que pasa de hecho ahora podría ser de derecho. Entonces lo importante es que los cibernautas debemos de hacer uso de la tecnología para enriquecer a lo mejor la cultura, el conocimiento, pero también puede ser usada para los individuos que andan en el crimen para cometer algún ilícito. Y en ese sentido, Nicaragua podría acceder a la tecnología que tiene Rusia, que obviamente es más avanzada que la nuestra.